Había una vez en un pueblo muy lejano Una muchacha cuya nobleza la hacía lucir aún más hermosa de lo que era Por lo que todos la llamaban Bella Un día su padre cayó en una grave ruina Y se dio cuenta de que muchos de aquellos que decían ser sus amigos Los abandonaron sin brindarles ningún tipo de ayuda Una mañana el padre de Bella salió rumbo a una feria Y ella le pidió que a su regreso le trajera una rosa de regalo Pero por desgracia el hombre se perdió en el bosque Mientras trataba de encontrar el camino de regreso Se hizo de noche y se desató una gran tormenta El pobre anciano en medio de la oscuridad Encontró un gran castillo Se acercó Tocó a la puerta Pero nadie respondió Muerto de frío y mojado Decidió entrar Y comenzó a caminar Por enormes y lujosos pasillos Hasta que encontró Una mesa llena de comida Comió hasta que no pudo más Y luego continuó su recorrido por el castillo En un momento Se detuvo al ver un establo Donde había un caballo listo para montar Se subió en él Y partió Cuando apenas había hecho un tramo Se encontró con un hermoso jardín Donde existían flores únicas Con una fragancia sorprendente No pudo resistirse Así que bajó del caballo Y fue directo a tomar algunas flores para Bella Al arrancar una El suelo empezó a temblar Y una bestia muy tenebrosa Apareció diciendo Ladrón Te di la oportunidad De que puedas apreciar Este maravilloso jardín Y a cambio ¿Tú te quieres robar mis flores? Quedarás encerrado En mi castillo para siempre Señor Perdóneme Nunca pensé que una flor Lo iba a incomodar tanto Yo solo la quería Para mi pobre hija Dijo el hombre Muy temeroso Así que tienes una hija Pues si ella desea Puede cumplir con tu castigo Y serás libre Dijo la bestia Muy molesta La bestia Envió a uno de sus sirvientes En busca de Bella Para que le contara Todo lo ocurrido No ¿Cómo puede ser? ¿Dónde? Bella partió hacia el palacio Y al llegar A pesar de que su padre Le rogó Que no se quedara Ella Se quedó en su lugar Al principio Bella pensó Que moriría del pánico Pero el tiempo Fue pasando Y Bella Se fue adaptando A la compañía De la bestia Ya que él La trataba Con ternura Y había acomodado Las cosas del palacio A su disposición Con el pasar De los días La bestia Se enamoraba Más y más De la joven Pero ella aún Se sentía insegura Bestia comenzó A cambiar Su forma de ser Y esto fue haciendo Que Bella Comenzara a verlo De otra manera Pues se dio cuenta Que detrás De su aspecto físico Había un gran corazón El tiempo siguió pasando Y el cariño Comenzó a fluir Entre ambos Hasta que un buen día Se confesaron Lo mucho que se querían En ese momento Ocurrió algo inesperado La gran bestia Se convirtió En un príncipe Quien lleno De felicidad Gritó Bella Me has salvado Yo era un príncipe Condenado a vivir Con esta maldición Y solo podía romperla Si una joven Se enamoraba de mí Ahora que has logrado Este milagro Te pido que te cases Conmigo Y todo mi amor Será tuyo Para siempre Bella aceptó Y ella y el príncipe Vivieron juntos Y felices Para siempre ¡Gracias!